El embajador de la Unión Europea en El Salvador catalogó de grave la invasión de tropas rusas a Ucrania, situación que ha desencadenado una crisis a nivel internacional de la que económicamente El Salvador está siendo afectado. En ese contexto fue consultado sobre la decisión del gobierno salvadoreño en no emitir postura en torno a dicha situación, a lo que el diplomático evitó referirse. Espero que la negociación, espero que se logre convencer a Putin a parar sus ataques, volver a su país y que la paz pueda avanzar. Esa es una pregunta que los periodistas tienen que hacer a quien le corresponde. Yo no puedo especular por qué un gobierno se pronuncia o no se pronuncia. Hay que hacer las preguntas a ellos. Bajo la actual administración del gobierno, el gremio periodístico ha denunciado constantes ataques a la libertad de prensa. Para el representante del bloque europeo, el periodismo irreverente, con ética e investigativo es la base de una sociedad democrática. Todas las sociedades necesitan un agujón, necesitan gente que preguntan, que hacen preguntas difíciles, que investigan, que exploran. Es lo que permite a la ciudadanía de reconocerse en su sistema democrático, de confiar en sus gobiernos. Las declaraciones las brindó en el marco de la conmemoración de los 40 años del asesinato de los cuatro reporteros de origen holandés durante el conflicto armado en El Salvador, caso para el cual, después de cuatro décadas, continúa exigiendo verdad y justicia. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.